El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Viernes, viernes, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien de viernes. Saludos a todos nuestros televidentes, terminamos una semana más en Paso a Paso, hoy con un tema al que yo me voy a adelantar como día real, antes de que Mónica meta la cucharada, porque íbamos a hablar de la primera vez, y yo voy a contar cómo fue mi primera vez. Porque, ¿cómo olvidar esa primera vez? Era más la curiosidad que el deseo, tal vez era demasiado pronto para hacerlo, pudo ser un acto de irresponsabilidad. Nos miramos fijamente para confirmar que lo hacíamos con amor. No supimos cómo protegernos, aunque nuestros padres ya lo habían advertido. Ella, incómoda pero decidida. Yo, sudoroso y con miedo. No sabíamos si hacerlo rápido, si sería doloroso, si nos iba a gustar. Qué tan difícil sería entrar allí. Nos tembraron las piernas, los besos fueron lentos, pero sentidos, los abrazos fuertes y extensos. Hubo un poco de dolor al principio, algunas lágrimas, pero fue más la dicha que el remordimiento. Sabíamos que podríamos hacerlo de nuevo. Qué inolvidable momento. ¿Cómo olvidar esa primera vez cuando nuestro hijo entró a la guardería? Mal pensado. ¿Se acuerda de la primera vez, Moni? ¿Qué más? ¿Cómo olvidar esa primera vez? Sentí todo lo que usted dijo. Cierto que sí. Remordimiento, le di muchos besos, me dolió, pero sabía que lo podíamos volver a hacer. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. Esa es la primera vez de los hijos cuando están pequeños. Ese paso que dan el primer día en la guardería, el primer día en el colegio. Uno no sabe a quién le duele más, si a ellos o a uno, y creo que finalmente resulta siendo uno el más afectado. Pero además, el comportamiento de ellos depende mucho de cómo nos sintamos nosotros y qué les transmitamos. Así que, como sabemos que para los papás, por lo general, no es fácil ese primer instante, entonces, pues hoy vamos a tocar ese tema aquí en Paso a Paso. Y hay muchas primeras veces y muchos primeros días de muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi, por ejemplo, a David, cuando me lo entregaron, venía llorando y apenas lo cargué y me escuchó, dejó de llorar. Inolvidable momento. Inolvidable. Y con Miguel, cuando me lo entregaron, venía con los ojos cerrados, no venía llorando y apenas yo le hablé, abrió los ojos. Esas cosas no le olvidan aún. Inolvidables. Las primeras veces. Oye, esa es la primera vez. Y con el tema de la guardería y muchas cosas, pues mucho que contar también. Y también, ¿cómo preparar? Uno sí se puede preparar para eso. ¿Sí será posible? Pues hay maneras de hacer, digamos, o de anticiparse un poco a lo que va a pasar, de anticiparles a ellos cómo hacerlo menos duro para ambas partes. Es lo que aprenderemos hoy aquí en Paso a Paso. Conoceremos historias que tienen como ese momento a flor de piel. Yo me gasté dos meses. Uno se siente, ¿para adaptarse? Para la guardería de David. Dos meses llorando. Lloro dos meses. Todos los dos meses llorando hasta que volví a entrar el otro año. Yo fui, la primera semana lo acompañé todos los días. Sí. Lo fui dejando lentamente. Eso sí me dijeron, cuando usted decida irse, no vuelva. No la estamos echando. Venga hasta que quiera. Pero el día en que decida irse, por favor, no vuelva. El mejor no venga por aquí. Entonces, bueno, cosas que hay que tener en cuenta y que trataremos hoy. Invitadísimos todos a comunicarse con nosotros, bien sea a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Paso a Paso TV, en Instagram, Paso a Paso TV, Twitter, arroba, telemedellín, numeral Paso a Paso, o nuestro correo, que también recibimos constantemente sugerencias de temas. Por supuesto, los mamarazis, nos tienen olvidados con las grandes citas pequeñitas. Nuestra línea telefónica. Nuestra línea telefónica, 268-6033. Bienvenidos. Hoy hablamos de la primera vez, ese primer día. ¿Y esa primera vez que uno se queda sin mamá, cómo es? Pues uno finalmente crece y no se acuerda. A menos que haya sido demasiado traumático, yo no me acuerdo. Pues como de ese primer momento, no. No. ¿Eso es sí? No mucho. No mucho. Algo queda. Trauma. Muy bien. Si tienen historias, si tienen sentimientos por ahí, como encontrados, pues invitados a participar. Sacó una marca muy conocida, un video muy bonito, además como una estrategia que tiene que ver, yo creo, según lo hablamos aquí, con esas estrategias de comunicación neurolingüística. ¿Se acuerda de ese programa? Ellos tienen una cajita, ya la van a ver en el video, que hace las veces del hilito, cuando hablamos aquí, de amarrarse todos el hilito en familia, luego cortarlo y todos quedan como con una manillita de hilo, la misma, para decirle al hijo, si tú estás, yo estoy, no importa dónde. Pues esta marca quiso hacer lo mismo e hizo este video tan bonito de la primera vez. Mi nombre es Kimberly Pano Arevalo Sánchez. Mi hijo se llama Tomás Mojica Arevalo. El primer día de clase es mucho más difícil para la mamita que ni para el niño. Ese primer día es triste porque siempre está protegido en su casita. Es como el miedo de decirle, van a tener paciencia, entonces yo creo que estás llorando, extrañando a sus juguetes, todo. O sea, esto es como lo más duro de no poder estar con él. Tengo que ser fuerte y la fortaleza que yo tenga entre mí es lo que le voy a pasar a mi hijo. Hola, divino, hermoso, dejo este mensajito para que pienses en mí todo el día. Dale play cuantas veces quieras. Recuerda, nunca me voy a separar de ti, nunca, amor. No, estar otra vez con él en sus brazos, me siento protegida incluso por él. Es un alivio. Esta latica definitivamente es un apoyo para la mamita. Le agradezco mucho a la persona que creó eso. Para mí eso fue demasiado lindo. Para estar a su lado, aun cuando no estés, pues funciona lo de la cajita, pero funciona lo del hilito que también lo aprendimos aquí, muy similar. Cada uno tendrá que encontrar su forma de seguir estando al lado de ellos. Ya saben, nos pueden llamar a contarnos sus historias al 268-6033. Por ahora, nosotros lo que tenemos aquí es nuestra vida real. Invitamos hoy a Paola Andrea de Chavarría. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Mamá de Jacobo de dos años. Hoy es el día de los Jacobos. Esta semana ha sido de muchos Jacobos. Ha sido de muchos Jacobos. En Mamarasi, muchos Jacobos. Y además, Erika Johanna Yepes. Bienvenida, Erika. Mamá de Mateo Flores de tres años. Tres y dos años. Sí, señor. Muy bien. ¿Es la primera vez que están en televisión? Sí. ¿Están asustadas? ¿Me pueden describir qué están sintiendo? Pues es para entrar en materia con el tema. Un poquito de nervios, pero bueno. Se sienten las manos frías. Pero bien. Pero bien. Lo vamos a lograr. Eso pasa en toda primera vez. Nervos y manos frías. Sí, en toda primera vez. Pues bienvenidas y gracias por acompañarnos. Dos años por aquí. ¿Hace cuánto entró? Hace 15 días. Ah, estamos estrenando. Estamos en pleno puerperio de guardería. ¿Y por este lado? Ya el intro de los 18 meses. O sea, muy pequeño también. Sí. Una difícil. Muy difícil. Sí, desprenderse. Fue lo mejor. Empecemos por aquí. ¿Qué está eso? Como a flor de piel. ¿Cómo ha sido? Pues como todos los padres sabemos, soltar a nuestros hijos no es nada fácil. Pero yo metí a mi hijo a la guardería más que por una obligación y necesidad. Era como por darle la oportunidad de que compartiera otros espacios. Porque yo como mamá realmente uno no... Muchas veces no encuentran que distraer el niño. Ha sido duro. Lleva 15 días. El proceso de adaptación todavía el niño no lo ha logrado. Pero yo pienso que si ya me metí en ese proceso es ya de paciencia y firmeza. ¿Pero cómo ha sido ese proceso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? No, el niño realmente llora cada vez que va a ir a la guardería. ¿Se va a qué? ¿Transporte? No, mi hermana lo transporta porque realmente la guardería queda cerca de la casa. Y cada que la profesora dice, profe, no, niños, no. Pero igual la profe le estira sus brazos y el niño se entra. Yo estoy en comunicación con la profesora todo el tiempo y me dice, mamá, está tranquilo, no ha llorado. Eso sí, no puede pasármelo a mí porque se pone a llorar. Pero ahí vamos. Se pone a llorar él y vos también. No, realmente yo, no, a mí no me ha dado tan duro. Yo cuando tomé la decisión en ocho días de meterlo y realmente a mí no me ha dado duro que el niño esté en la guardería porque sé que es por un bien de él. Ok, y aquí cómo fue el caso. Bueno, fue algo. 18 meses, algo temprano. 18 meses, tenía. Eso es, Leo, hagamos la cuenta. Año y medio. Profesional, una profesional. Es que aquí eso de los meses y la semana no. No, así vamos. ¿Cómo fue? Fue algo muy duro porque me cambié de casa y tenía que meterlo a una guardería por obligación. Fue muy duro porque se me pegaba de mis uniformes. Mami, no, no, no. Entonces me dolía. Pues es algo muy triste. Pero él lo supo aprender con el tiempo. Más o menos 20 días duró. ¿Duros? Sí, muy duros. ¿Duros por qué? ¿Qué pasaba en esos 20 días? Porque me llamaban, el niño no quiere comer. Porque igual venía de una señora que me lo estaba cuidando todo el tiempo. O sea, que estaba acostumbrado. Era a la señora. Y no a estar con más niños. Con, pues sí, disfrutando más. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sentías? ¿Cuál era tu reacción? ¿Alguna vez pensaste en echar para atrás? La verdad, sí. Me dio muy duro porque igual él no comía. Entonces eso me... Era un signo de alarma. De la angustia o no. De alarma, claro. Sí, señor. Muy bien. En este caso, la decisión se tomó rápido. Pues en ocho días, ah, no, sí, tin, tun, tan, tan, lo matriculé, tin, tun, y arrancó. No hubo como tiempo de pensarlo mucho, ni de preparar al niño, ni mira, vas a entrar al jardín, ni de ir a conocer el espacio. No, yo el día que fui a conocerlo, ese mismo día lo dejé. Vimos a conocerlo un día. Cayó en paz a la calle. A las dos horas la profe la llamé y me dijo, está un poco angustiada, venga por él, porque igual el niño todavía no aguanta la jornada de las cuatro horas. Él va a dos horas, hora y media, tres horitas, porque es un proceso que no sé dejar la jornada completa para que no sienta tanto como el abandono, que es lo que ellos sienten, que uno los va a dejar allá. Pero ahí vamos. Lentamente. ¿En este caso qué? ¿Sí hubo tiempo de anticiparse por lo menos al evento? No. Yo creo que por eso fue que le dio tan duro. Y más que, en mi caso, yo lo dejo tiempo completo, de siete a cinco y media de la tarde. O sea, jornada continua que llaman. Jornada continua, sí. Sí, entonces creo que por ese lado le causó más temor. Malma. Pero no, ya, ya antes me dice, ya ahora que tiene tres años, mami, quiero irme ya, ya para la guardería. Entonces, es bonito. ¿En qué momento dijiste, bueno, lo logramos? ¿Qué pasó? ¿Qué actitudes cambiaron? ¿O qué lo veías ya más contento? ¿Pero por qué? ¿Qué hacía el niño? Que uno como no haya se sentía tranquilo. Cantaba. Cantaba demasiado las canciones que le enseñan allá. Yo dije, este es el cambio. Empezó, él entró hablando como un gringo, no hablaba nada. Y en menos de dos meses ya se le entendía todo. Entonces, yo digo que ese cambio es súper lindo. Y vamos a recibir una llamada, Moni, porque tenemos a Alexandra. Nos está esperando ahí, mamá de Mateo, Juanita y Martín. Bienvenida, Alexandra, paso a paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo vas, Alexandra? Muy bien, muy bien, muy contenta. Me crucé con el programa y me encanta el tema porque tengo tres hijos. O sea, tengo muchas historias para contar de primera vez. Ojalá nos crucemos todos los días. Cuéntanos una de esas historias. ¿Perdón? Cuéntanos una de esas historias. Uy, no, pues la primera vez empieza desde el día del nacimiento. O sea, para mí han sido importantes todas las primeras veces. Por ejemplo, yo no quise aceptar, venía como algo inquieta con el tema del embarazo y no quise aceptar unas cesáreas programadas. En cada uno de los embarazos se me complicaba, pues, al final. Y yo decía, no, no, doctor. O sea, yo ya sé que es cesárea, pero yo quiero sentir el dolor. Yo quiero saber qué es ser mamá en ese instante. Y entonces, no, pero tenemos que irnos por cesáreas, va a ser peligroso. Pues, no. Cuando Dios quiera, el día que quiera, el momento que quiera, voy a la clínica. Y usted está listo para la cesárea más bien. Yo me voy ya programadita para esa primera vez y saber qué se siente como el parto. Ya cuando nacen cada uno de mis tres hijos, ese tema de la primera vez en guardería es terrible. Fue terrible para mí, sobre todo con el primero, porque yo quería toda la protección, porque yo quería que no fuera a sufrir. Era un tema, pues, muy, muy de cuidarlo, de protegerlo, ¿cierto? Y me lo tomé muy a pecho. Entonces, yo lo llevé, yo lo llevé, no. Yo me fui a conocer cuánta guardería había por el sector. Y si no era por el sector, entonces me fui por el poblado. Y si no era por el poblado, mejor dicho, visité más de diez guarderías, les cuento. Para mí era más difícil la decisión, y ha sido más difícil la decisión de la educación que la decisión hasta haberme casado. Eso es una cosa impresionante. No es la única, no es la única. Lo más difícil de la maternidad para mí ha sido el colegio. Pero bueno, ya saltamos allá. Pero finalmente, ¿qué lograron? ¿Los tres han tenido un buen proceso de adaptación? Totalmente, fui yo la del problema. Totalmente, jamás me duró. Yo decidí, de hecho, renunciar más bien a trabajar tiempo completo y dedicarme a, pues, entre lo profesional, no dejarlo y estar con ellos. Pero la niña de la guardería a la cual llevé los tres, tuvo la paciencia impresionante, me lo recibió tranquila, me decía, tranquila, vente cuando quieras. Hasta que yo estuviera segura, y sobre todo que yo soy docente, entonces para mí la exigencia era mucho mayor, porque yo me iba y me fijaba cómo los trataban, cómo era el orden, cómo era la limpieza. Bueno, eso fue una primera vez terrible. Pero a medida que van creciendo, mira que el de 17 ya es el primer tema de la primera vez de sexo, háblame de sexo, mami. Bueno, listo, la primera vez de Juanita, el primer besito, mami, ¿cómo va a ser eso? Entonces, esas son unas cosas que se van en etapas, hay primeras veces siempre, no vamos a pensar que porque están chiquitines se nos van a quedar en primeras veces, crecen y crecen con la primera vez siempre. Así que, les quería compartir esa emoción, porque todo es una delicia, todo. Muchas gracias, Alexandra. Que no sea la primera vez que llamas a Alexandra. Sí, es la primera vez que llamas. Que sea, muchas veces. Muchas gracias por estar con nosotros. Paola y Erika, son mamás también que elaboran. ¿Alguna vez se les pasó por la cabeza la posibilidad que tuvo ella de dejar de trabajar tiempo completo por volver a estar con los hijos? Sí, todo el tiempo. Sí. También, tú también. Sí. Pero, ¿y entonces uno qué hace ahí o cómo lo supera o finalmente pues es más la necesidad y la obligación de no? Pues es que no es una opción, tengo que trabajar y necesito buscar alternativas. ¿O cómo funciona? Sí, es eso. Yo pienso que para tener al hijo más o menos bien, tenemos que trabajar los dos, papá y mamá, para tenerlo bien económicamente. Entonces, yo digo, tengo que seguir. Pero ese es el sueño, yo creo, que de todas las mamás, estar siempre con ellos. Pero no se puede. Muchas veces no se puede. Muchas veces. Si miran hacia atrás, ¿cómo evalúan? Bueno, tú no tienes mucho para dónde mirar, pero estos 15 días, ¿qué evalúas y qué te han dejado esta experiencia de la guardería? No, pues en el niño en ese momento pues no se ha adaptado. Lo siento un poquito más suelto al hablar, pero pienso que todavía nos falta un poquito más por que él esté más adaptado a la guardería y pueda ya empezarme a cantar. Pero ha habido un cambio del primer día a hoy, por ejemplo, viernes, esta mañana salió distinto. Pues el primer día, en cambio que en el proceso de la adaptación, sí, el primer día fue un poquito complicado que se quedara. Hoy la profesora le dice, vamos, le estira los brazos, aunque llorando, pero se va con la profe. El temor del niño en ese momento es cuando la profe le cierra el salón y lo deja dentro del salón. No quiere estar en el salón, quiere estar todo el tiempo en el parque jugando. Entonces, a mí sé que eso es algo que se va logrando con el tiempo. Muy bien. Ellos se adaptan cuando llegan con la primera gripa. ¿Qué dicen? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Muy bien. Vamos a la línea. Laura. Hola. ¿Cómo estás? Mamá de Susana, bienvenida paso a paso, Laura. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Para contarles mi anécdota. Adelante. Bueno, la primer vez de Susana fue horrible para mí. Ese día ella cumplía años. Ay, ay, ay. Y su primer vez, ay, no, horrible, lloraba mucho, no quiero entrar. Y se fue adaptando, y se fue adaptando, y ya, ni se despide de mí, ya está sola. Ya salen felices. Sí. Y ya se levantan ahora que es solita para ir a estudiar. Qué rico, pues es una muy buena señal, está en un muy buen lugar, la está pasando bien. El evaluar creo que el comportamiento de los hijos es la principal muestra de que todo va bien, pero esos primeros días no significa que esté mal, ¿cierto? Hay que saberlo leer. Muchas gracias, y yo les iba a contar un poco mi historia, también Jacobo a veces se levanta un día muy lluvioso, y yo le digo, no, no vayas hoy, quédate haciendo pereza, y yo me levanto, me baño, y el que arranca. O sea, estaba perfectamente, al principio le dio duro, sí, no fue algo traumático, pero sí, sentía como nostalgia. Mientras yo lo acompañé, pues ya cuando tomé la decisión de no volver, que les conté ahora, también hizo como clic, pero fue rápido. Pues pasajero, y ya, pasó. Es un niño muy feliz en donde está, y yo soy muy tranquila, y adoro el lugar en donde está. Entonces creo que esto también es de química, ¿no? De estar conectados con el lugar, además. ¿Tú visitaste varios? No. Realmente no, sí, adoro varios, pero solamente visite en el que decidí ingresarlo. Así es usted para toda la vida. Aquí llego, se queda, y aquí voy. No, me gustó el lugar porque aparte de que me gustó la instalación, me quedaba cerca de la casa, y eso es lo que uno busca, que la abuela, la tía, alguien pueda estarlo recogiendo, no tenerlo que montar, el transporte ni nada, entonces más que todo, por eso fue que... Muy bien, pues muchas gracias, esperamos que por este lado ya superamos ese paso, y entrar al colegio y será otra vez. ¿A cómo está en ese paso, sabe? Ya de guardería a otro. Anticipándole un poco, y le dije que íbamos a hacer una fiesta, despedida con los amigos de la guardería, se emocionó muchísimo, al día siguiente se levantó y me dijo, mamá, no quiero hacer fiesta. Yo, ¿por qué no? Es que jamás quiero crecer. Y ese es otro paso, ese es otro paso bien especial, un cambio bien grande de una guardería donde son espacios específicamente para ellos, a un colegio ya grande, donde se encuentra uno de esos, otra cosa. Pero seguimos hablando del tema, nos vamos a ir a una pausa muy cortica con el dato en paso a paso. El miedo a la separación, frecuente hasta los seis años y más agudo entre los dos y los tres, es un temor innato de origen biológico, que forma parte del proceso evolutivo de todos los niños y les ayuda a madurar. Claro que una cosa es alejarse un poco para curiosear o jugar, y otra bien distinta, quedarse con alguien a quien no conocen y en un lugar diferente a su casa y entorno habitual, como puede ser la guardería. De eso hablamos hoy en Paso a Paso, ya regresamos. Jerónimo, Sara y José David están por primera vez en Paso a Paso. Seguimos acá compartiendo anécdotas, inquietudes, curiosidades de esa primera vez, sobre todo de la ida a la guardería. La ida a la guardería, el salto al colegio, esas dejadas, esos desprendimientos, ¿cierto? Incluso cuando tenemos que dejarlos al cuidado de alguien, cuando se acaba la licencia, es el primer día que no están con nosotros, así no estén en una guardería. Ese desprendimiento es el que hace alusión justamente a nuestro tema de hoy en Paso a Paso, y por eso aquí está el experto, la experta para hoy. Ella es Juliana Montoya, pediatra, que nos acompaña hoy, bienvenida. Muchas gracias. Primera vez también aquí en Paso a Paso. Sí, primera vez. Nuestra primera vez, un placer que sea esta primera vez y que ojalá se repita. Juliana también hace parte de Soy tu pediatra. Sí. Sí, tienen consejos muy chéveres, tips, canal de YouTube, los pueden seguir en la red, Soy tu pediatra, sí. Se llama Soy tu pediatra, somos un equipo, somos Juan David Londoño y yo. Juan David ya nos acompañó por acá. Juan David ya estuvo la semana pasada. Estuvimos hablando de la fiebre. De la fiebre. Es de, estuvo muy chévere. Muy bien, hoy hablamos de la primera vez y pues parece una pregunta obvia, pero a qué concretamente nos referimos cuando hablamos de esa primera vez, porque sí, hemos mencionado la entrada a la guardería, la entrada al colegio, esa dejada después de la licencia. También unas vacaciones, hacen como borrón y cuenta nueva, todo se resetea y vuelve otra vez el proceso desde el comienzo. La primera vez, háganse de cuenta como la salida de la zona de confort de un niño, o sea, su zona de confort es su familia, su casa, las personas que están al cuidado siempre con ellos, las personas que son conocidas, sus juguetes y la zona de confort, o sea, dejar esa zona de confort y pasar ahora a una nueva etapa y aceptar que hay un crecimiento ya y que necesitamos dar el siguiente paso, eso es una primera vez. También es como tú dices, una llegada de unas vacaciones, es otra vez borrón y cuenta nueva, es como cuando uno sale de vacaciones del trabajo y uno llega otra vez después de haber dormido hasta tarde, después de haber perdido horario, rutinas, haber comido delicioso, pasado delicioso, llegar otra vez a la madrugada todos los días, a cumplir labores, es exactamente lo mismo, otra vez vuelve y se pierde esa rutina y siempre vuelve y se empieza después de las vacaciones. ¿Qué sentimientos se generan ahí para los padres y para los niños también? No, es que es como ahorita estaban diciendo en el principio del programa, es primero para los niños es una angustia porque lo estamos sacando de su zona de confort, entonces es totalmente normal que ellos se sientan diferentes, raros, que se sientan extrañando lo que normalmente tienen o su ambiente normal, habitual, diario y para los papás es hacer un duelo, es dejar soltar, o sea estamos soltando el hijo a otras personas que normalmente no están con ellos y que los estamos dejando por primera vez en un colegio o en una guardería o en un jardín ciertas horas del día y es para uno también, eso es un duelo. Y más allá de los sentimientos que eso pueda generar, ¿qué representa ese primer día para los niños, qué representa para los papás o qué marca, digamos, en la vida como padres y en la vida como hijos? Es muy importante que cuando uno ya tome la decisión de que un niño va a entrar a un jardín infantil, sea que tomamos una decisión porque vemos una necesidad en el niño, ahora vemos que la cosa es muy diferente porque hay muchos papás que trabajan y tienen la necesidad de dejar al hijo antes de los dos años, pero uno generalmente ve que el niño le va pidiendo la guardería, o sea el niño empieza a necesitar socializarse con otros niños de su misma edad y empieza ya como a aburrirse en la casa, entonces ahí es cuando uno dice, bueno ya es hora de dar el siguiente paso y de entrarlo a un jardín infantil. Sin embargo si no es necesario, lo recomendable es no hacerlo antes de los dos años, yo inicié el proceso con Jacobo a los tres años, es bastante tarde, supongo yo para el común, porque alguna vez llegué a la cita con la pediatra, me preguntó en qué jardín está, yo no, él todavía no, me dice, vos por qué no le das una charlita a mis mamás, a ver si dejan el afán de meterlos a la guardería, pero entonces qué es lo recomendado, porque esas preguntas, o esa particularmente no la hacemos mucho las mamás, uno a qué edad debe meter, o sea hay signos claros y uno dice, no ya llegó la hora, pero hay otras veces que uno es como, será que ya, será que es que lo estoy dejando en la casa y entonces no está aprendiendo, el afán de todas de que aprenda a cantar, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, inglés, no sé qué, como en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? Y yo coincido con lo que te decía la pediatra, como dejar el afán, como dejar que el niño vaya viviendo sus etapas, un niño está como preparado para estar ya jugando en grupitos, para poder socializar un poquito más, más o menos a los dos años, entonces yo pienso que esa es una edad adecuada para uno empezar a buscar un jardín infantil, antes de los dos años, hay mamás que los meten incluso desde los seis meses porque necesitan una sala cuna, porque no tienen quien se los cuide, porque la niñera no pueden dejar el trabajo. Y en ese caso también es perfectamente válido. En ese caso nos adaptamos a la situación y es necesario hacerlo, pero más o menos entre los dos y los tres años es un momento ideal para que un niño entre a una guardería. Esa etapa tan dura, ese impacto del primer día, los primeros días en general, no hacemos alusión solo al primer día porque ese proceso tarda un poco, es mayor o menor en términos de angustia, de estrés, si el niño está más pequeño o es que a veces subvaloramos que él no tiene como expresar, que también genera una angustia en él. Que no es tan consciente, creemos a veces. Sí, porque muchos papás dicen, no, yo lo voy a meter antes de que sea más consciente. ¿Eso funciona, eso aplica? No. En realidad eso no depende de la edad del niño, sino más bien de cada niño. O sea, cada niño es más bien, reacciona dependiendo de cómo es su ambiente familiar. Por eso es muy importante que tengamos un muy buen soporte familiar, que los podamos acompañar en todo momento, porque cuando ellos se sienten solitos, así tenga seis meses, así tenga doce meses, así tenga dos años, igual va a extrañar su cambio en su rutina. Muy bien, Juliana, tenemos llamada a Mónica. Vamos a la línea. Esperándonos Beatriz, mamá de Daniel y de David. Beatriz, bienvenida a Paso a Paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Ay, no me vayan a decir que estoy en el lugar equivocado, por favor. No, pues, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Por qué razón? Pues, mi abuela ya, pues, y ya, ya, lo que pasa es que estoy incapacitada y aquí viéndolos y me encanta Telemedellín y cuando, y cuando están ustedes, pues, más. ¿Y qué te pasó? Lo que pasa es que mis hijos ya son muy grandes, sino que esa experiencia, pues, me evocó como a aquellos años, imagínate que Daniel tiene 23 y David tiene 20. Entonces, devolverse uno como a esa primera vez, que uno también la vivió a su manera, a mí afortunadamente me tocó, pues, estar con ellos toda su infancia al pie, pero también vimos las necesidades de que entraran a un jardín o a la guardería o a estas partes. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue con Daniel y David? ¿Traumático, difícil, fácil? Imagínate, uno le parece que ellos allá no van a comer, entonces llegan ya a la casa y no les quiere meter toda la comida posible porque en la guardería no comen, pues, muchas cosas. Entonces, es como un sentimiento, pues, muy grande. Yo lo que quisiera era como compartirles a las mamás que trabajan, yo, pues, trabajo también, como les digo, estoy incapacitada, tuve un accidente laboral y llevo ya aquí más de un mes en la casa. Entonces, es como a esas mamás que apenas están empezando, que no se estresen porque tienen que trabajar, sino que aprovechen esos minutos, ese tiempecito que tienen libre con los hijos, que es un tiempo en calidad, no una cantidad de tiempo y no una calidad de tiempo, pues, nos estresen, pues, ahorita la situación nos obliga a todos a trabajar. Eso, independientemente, hay que formar los niños, pues, ahí, como en ese ambiente y aprovechar el tiempo mínimo para conversar con ellos, cómo les fue en la guardería, cómo es allá y estar mirando, estar muy, muy vigilantes porque en las guarderías pasan miles de cosas y entonces uno no sabe. Así es. En manos de quiénes están entregando los hijos. Así es. Muchísimas gracias. Esperamos que te recuperes pronto y vuelvas a tus labores. Me parece importante lo que dice Beatriz y hasta para eso tiene uno que volverse creativo porque uno les empieza a preguntar a veces, ¿cómo te ves? Bien, bien, y siempre es bien. Y ahí es donde uno tiene que empezar a buscar otras preguntas, otra forma de llegar a ellos para darse cuenta de todo lo que pasa porque si no, siempre es bien y bien y chévere. A mí me funcionaba mucho preguntarle, bueno, todavía, Jaco, ¿qué comiste hoy de media mañana? Y entonces él hace el esfuerzo. A veces me dice unas cosas como buñuelo con pera. Pero es porque todos juntan a la lonchera de todo y ellos terminan comiendo su sancocho impresionante. Porque no lleva lonchera. Pues se supone que allá se los dan y yo soy como, pero bueno, al menos cuenta algo. Pero sí, preguntarle qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó, o que los obligue un poco a dar respuestas más allá del sí y el no. Ese primer momento que, digamos, es duro para ambas partes, ¿cómo se debe afrontar? Bueno, lo principal es estar nosotros como papás, muy tranquilos, que sepamos de verdad lo que estamos haciendo. Hay algo que me pareció como importante rescatar de la persona que nos acabó de llamar y es que no sabemos con quién estamos dejando el hijo. Entonces, es muy importante que al momento de escoger una guardería, un jardín, un colegio, ya lo hayamos conocido, veamos cómo son las instalaciones, veamos qué nos gusta, qué de verdad, si lo quiero con jardín, si lo quiero con perros, si lo quiero con arbolitos, si lo quiero todo cerrado, cuántas profesoras son por niño, cómo son los juguetes, como ese tipo de ambiente para uno de verdad ver que está el niño en buenas manos y que haya una adecuada comunicación con el jardín y con los papás y que los papás estén súper tranquilos. O sea, van a ir a dejar a su hijo y súper felices, como apoyándolo súper bien. Así por dentro está muy bien. Cara de pastel mientras los ven y los despiella, pero ya salen de verdad. Eso es muy importante porque ellos están muy pendientes de la cara que están haciendo los papás y si ven que los papás están angustiados, ellos se van a sentir angustiados y van a pensar que hay algo malo que está sucediendo. Entonces es muy importante uno mostrarse firme, feliz, súper bien y siempre ser muy positivos como en vas a pasar muy rico, vas a tener muchos amigos, vas a ver que te va a gustar mucho cuando uno los recoja, preguntarles así como te fue, ellos no van a contar bien como toda la cosa, entonces preguntar y escarbar a ver qué más sueltan, pero siempre ser muy positivos y muy firmes como con la decisión que tomamos. En esos primeros días ¿es normal esa actitud de ellos? O sea, que se sientan tristes, que lloren, que no quieran ir, porque entonces es uno como papá entra en una paradoja, yo tomé una decisión por hacerle bien y yo no lo veo bien. Es totalmente normal, es que lo estamos sacando de su ambiente corriente, entonces es totalmente normal que al principio ¿por qué me están dejando aquí? ¿pero por qué se fueron? ¿por qué me dejaron? y yo acá no conozco a nadie, entonces todos los procesos de adaptación son diferentes en todos los niños, hay niños que en tres días ya se les olvida todo lo malo que había pasado antes y ya quieren ir todos los días a la guardería, sacan incluso hasta los fines de semana el uniforme para que se vayan para la guardería, entonces hay unos que se adaptan muy rápido, hay otros que se demoran incluso semanas, se pueden demorar hasta dos meses en adaptarse. Sí, a mí me pasó, dos meses en adaptarse de octubre, octubre y noviembre hubo las vacaciones de fin de año y ya cuando entró en enero ya como que se relajó un poquito, pero es normal, es normal que los primeros días los niños lloren, lo importante es que después el niño en la guardería y eso va a pasar. Tenemos a Natalia en la línea, mamá de Ismael y María Isabel. Natalia, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno que nos llamaste. Leo, Moni, los felicito por tan maravilloso programa. Muchas gracias. En este momento me encuentro en licencia de maternidad. ¡Ay, chavicha! Mi bebé tiene dos meses, Ana Isabel, Ismael tiene dos añitos. Les cuento que a Ismael lo matriculé en el mes de marzo en la guardería, tomamos la decisión mi esposo y yo, ya porque estaba en embarazo, entonces para que cuando llegara la nena no le diera tan duro al niño. Fue muy duro, lloré, cuando me monté al carro le decía me siento la peor mamá del mundo. Inmediatamente llegué a la oficina, llamé a la profe, profe, ¿cómo está? Cualquier cosa, si le sube fiebre, si el niño llora, si me le pasa algo, me llama, no quiero ser una mamá canzona, pero mi corazón lo tenía arrugadito, 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 porque es mi vida la que dije en la guardería. Ismael, ahorita se ha adaptado muy fácil a la guardería, habla muy bien y cuando se despierta lo primero que me dice mamá, pofe, niños, entonces yo ya sé que me está diciendo que por la tarde vamos a la guardería para él estar con la profesora y con los niños. Entonces es una experiencia muy linda, es durita, pero es el espacio de él y hay que respetarlo. Los quiero felicitar por estar maravilloso programa y que Dios los bendiga. Muchas gracias Natalia. Muchas, muchas gracias. A ella toca un asunto vital y es el sentimiento de culpa de todas las mamás cuando hacemos eso. Sí, eso es algo inevitable, yo pienso que es que estamos dejando lo más valioso que uno tiene en manos de otras personas es totalmente normal que al principio uno haga, es como cuando uno de chiquito terminaba con un novio, estoy haciendo un duelo, estoy desprendiéndome de algo, es lo mismo, me estoy desprendiendo de tener a mi hijo todo el tiempo en la casa, segurito, dentro de todas sus cositas y entregándolo, entonces es totalmente normal que uno se sienta culpable y que uno diga no, pues yo para qué y viéndolo llorar, no venga yo me lo devuelvo. Natalia me hizo acordarte una amiga, yo no quiero ser profe, no quiero ser una mamá canciona, pero deme el teléfono de su casa, deme su correo, deme su celular, hagamos un grupito de whatsapp porque nos vamos a comunicar. Y hay grupos de whatsapp de toda la mamá. El grupo de mamás colegio, el grupo de whatsapp mamás, papás, y por ahí se mandan fotos, información, digamos que hablamos un poco de cuál debe ser el papel, más que el papel la actitud de los padres así sea un poco postiza y nos volvamos los mejores actores. Chao, mi amor, qué felicidad. ¿Cuál es el lugar escogido? ¿Cuál debe ser el papel de esos lugares en esos primeros días cuando los papás somos canzones, llamamos 20 veces, mire cómo va, pues si hay algunos lugares incluso que ya tienen cámaras y uno vive pendiente y no sé qué, pero... Yo pienso que todo eso es valioso, no hay nadie con más experiencia en ese tipo de situaciones que las mismas instituciones educativas, ellos son los que más saben cómo se sienten los papás, ellos son los que más acompañan a los hijos y cualquier cosa que uno escoja es valiosa, si uno quiere un jardín donde haya pantallitas y donde yo vea al niño de las 24 horas por el celular mientras está ya listo, si eso es lo que usted lo deja tranquilo, entonces llévelo para allá, si usted quiere una institución donde tenga contacto con la profesora, llévelo para donde tenga contacto con la profesora, pero no hay nadie más que tenga más experiencia en esas cosas que las mismas instituciones educativas, hay que confiar en ellos, ellos son los expertos en ese momento en ese tipo de situaciones, uno lo único que tiene que hacer es dejar que la situación... Tiempo al tiempo. Exacto. Tomás el tiempo para escoger pero después de escogido confiar también. Exacto, y ya una vez dado el paso no retrocedernos, o sea siempre firmes hacia adelante. Muy bien, tenemos a Carol en la línea mamá de Josué y Camila, Carol, bienvenida. Carol. Ay, qué pena, se escucha muy fácil. Se escucha bien, a ver, vuélvenos a saludar. Hola. Hola, buenas tardes. Te escuchamos muy bien, Carlos, adelante, cuéntanos. Bueno, no, mi experiencia sí fue, yo no sé, creo que es como muy única porque mi niño sí se demoró seis meses en adaptarse. Pues el primer día sí fue totalmente difícil porque me escondía el uniforme, él entró a los dos años y medio y me escondía, él no sabía que era el uniforme sino que me decía mamá, yo no quiero ponerme esa ropa. Entonces, para mí era como muy nostálgico pues tenerlo que llevar y yo alistaba el uniforme cuando salía a vestirlo, el uniforme por ninguna parte y yo búsquelo y él ya lo tenía guardado en el cajón de él porque él no quería esa ropa. Demoró pues seis meses, siempre, yo creo que a veces es más fácil para uno como mamá que ellos hagan el berrinche y que lloren a como a mí me pasó con Josué porque él realmente, o sea, él me hablaba como un grande mamá ¿por qué me tienes que llevar a ese lugar? ¿por qué me tienes que dejar así? Y no lloraba ni nada sino que me hacía preguntas y se quedaba con unos ojitos muy tristes y me miraba como ay mami ¿por qué me vas a dejar acá? Y siempre me lo preguntaba muy conversado. Entonces, pues no sé, la mayoría escucho de que a los tres meses se adaptan pero el niño realmente se demoró seis meses en adaptar y pues yo escuchando a la mamá de ahora de los niños que están pues ya muy grandes veinte y veintitrés años decía la edad de ella escuchándolos pues escuchando a esa mamá yo considero también lo mismo que a veces no de preocuparse por el ir a trabajar y todo eso sino que si hay tiempo para ellos dedicárselo y yo creo que la decisión pues más derecha o sea es uno estar con los hijos y yo creo que Dios respalda esa decisión a mí me da mucho susto salirme de trabajar por la situación económica pero yo desde el momento yo tomé la decisión cuando él ya tenía cuatro años y medio y tomé la decisión de salirme de trabajar y pues hasta ahora Dios ha respaldado esa decisión porque en la situación económica ahora estamos mucho mejor considerando que ya tengo otra niña super muy bien pues Karen muchas gracias pues finalmente si hay un proceso de adaptación normal y toma su tiempo pero seis meses o sea cuando preocuparse y decir no esto no es por aquí yo pienso que hay que tener paciencia y simplemente explicarle al niño que es lo que estamos haciendo y que es todo por su bien hay momentos de la vida donde uno ya empieza a atender explicaciones un niño después de los dos años que es más o menos este momento en el que empezamos este proceso ya te entiende las explicaciones si es de verdad una necesidad y necesitamos entrarlo a un jardín entonces explicarle que es por su bien y estar acompañándolo en todo momento ahora yo pienso que también hay que considerar a ver que no le está gustando de pronto el lugar no hay empatía de pronto con alguien en la guardería estar pendiente de todas esas cosas darle tiempo tener paciencia pero también estar pendiente si de verdad el niño no es feliz en el lugar entonces buscar de pronto otro lugar o esperar entonces que sea el momento en el que ya se sienta tranquilo para poder ir pero es de paciencia y es de siempre estar apoyándole y explicándole que es un lugar donde va a pasar rico donde va a estar feliz donde va a tener muchos amigos en ese tema de explicarles de hablar con ellos es muy importante el lenguaje positivo también para darles tranquilidad es pura programación neurolingüística o sea es hablar siempre positivo decirle sí nunca decirle no o un comentario negativo o sea si tú le dices a un niño cierto que tú no quieres ir a la guardería o el niño te va a decir no entonces hablar siempre cosas tan simples como mira este es tranquilo que nadie te va a hacer daño no pues ahí está de una vez la negación o tranquilo que yo no te voy a dejar allá tirado ahí está la negación por el contrario decirle vas a pasar muy rico vas a estar acompañado voy a venir a recogerte dentro de un ratico vamos a pasar juntos la tarde como invertir un poco la manera de hablar es simplemente el mismo mensaje pero decirlo con palabras que sean más positivas nunca hablar como que haya alguna palabra negativa por ahí mentidita sino simplemente que el niño vea que que siempre su mamá va a estar pendiente de él o su papá o la persona que está al cuidado de ellos y que nada malo va a pasar y que va a pasar rico va a conocer amigos la guardería es una etapa maravillosa de la vida hay que aprenderla a disfrutar hay que enseñarle a los niños a disfrutar y hay que dejarlos que ellos vayan teniendo su proceso para para que circunstancias en las que muchas veces los padres y los hijos tendrán que pedir ayuda pedir ayuda y a propósito del sentimiento de culpa pues uno recurre a esos lugares a veces como nos contó la llamada actual pues iban a ser su segundo hijo y uno necesita ayuda con el primero y se vale es válido nosotros no nos la sabemos todas no somos la mujer maravilla y de eso justamente nos habla Caro Hernández la que ama ser mamá en su mamifiesto la maternidad y la paternidad son procesos humanos complejos en los que no solo conocemos lo mejor de nosotros nuestra creatividad y nuestra infinita capacidad de amar también conocemos lo peor de nosotros nuestros impulsos y sobre todo nuestros miedos se ven reflejados ahí en la crianza de nuestros niños así que hoy en el mamifiesto queremos decirte que se vale se vale tener miedo se vale sentir frustración y en especial se vale pedir ayuda a los vecinos a la mamá que ahora es abuela a los especialistas no tienes por qué estar solo ni sola la maternidad es tuya pero puedes estar acompañado esto tiene que ser la primera primera vez comiendo espaguetis no pero qué pena pero con los espaguetis ni la primera ni la última y bienvenida paso a paso yesenia y buenas tardes pero que todo para felicitarles por tan excelente programa que es muy útil para nosotras las mamás maravilla y pues para preguntarle a la pues a la doctora lo que sucede es que yo tengo un niño de 9 años la primera vez con él en la guardería fue pues muy chévere porque a los cuatro días pues ya estaba adaptado y el todo el tiempo del jardín lo lo disfrutó y para él fue súper bueno cierto pero tengo el problema de que tengo una niña que va a cumplir cuatro años y desde los dos años está en guardería y no se me ha adaptado el año pasado fue todo el año todos los días lloraba todos los días y muchas veces me la entregaban y que no había comido nada y todos los días lloraba este año opté por ponerle transporte pero ella sin embargo se va en el transporte llorando y ella me dice no quiero ir a estudiar el único día que va que va contenta estudiar es cuando les hacen que el personaje de la semana o les trabajan por ejemplo este mes están trabajando que quiero hacer cuando sea grande entonces optaron porque por coger tres personajes que el policía la peluquera y la enfermera esos tres días que pues los días que tiene que ir disfrazada ella se va a feliz no quiero ir y ya vamos en un proceso ya vamos para dos años en las mismas y no se me ha adaptado has intentado buscarle otro lugar o siempre ha ido al mismo este año opté por eso por buscarle otro lugar y la y la llevé a tres jardines y me decía no yo no quiero estar ahí yo quiero estar el de por arriba por donde mi mamita por las escalas o sea el mismo jardín en el que estaba no se dejó cambiar de jardín que ella quería era allá entonces no sé yesenia yo tampoco sé pero aquí está la experta no a ver yo pienso que la guardería y el o el jardín infantil es un lugar para que los niños se diviertan y para que los niños sean felices si el hijo de uno no es feliz en ese lugar yo pienso que hay que buscar otra parte pero hay que tener en cuenta que siempre que estamos cambiando de partes hay que permitir este periodo de adaptación es totalmente normal que es de un cambio a otro en jardín vaya a extrañar o el previo o que extrañe otra vez la casa porque estamos volviendo a empezar un proceso la recomendación es aunque ella diga que no le gusta otro dele la oportunidad de pasar por ese proceso de adaptación exacto o sea que encuentre un lugar en el que ella sea feliz hay algo que no está funcionando con el jardín previo hay que ver qué es lo que está funcionando a propósito de eso el llanto que es la pregunta de todos los papás cuando uno llama averiguar y lloró y ha llorado es normal es normal déjelo llorar déjelo no pasa nada no acompañémoslo en el llanto es totalmente normal que los niños lloren antes no dejarlo llorar o si no vayas a llorar es reprimir su sentimiento los niños en ese momento están angustiados y es totalmente normal que les dé ganas de llorar estamos cambiando muchas cosas en ese momento entonces no importa en los llorar va a llegar el día en el que ya no va a llorar y que ya va a estar feliz y que ya o se vaya llorando para donde la profesora hasta que ya después se vaya cuando la profesora feliz y sonriente y sin despedirse de los papás nos queda relativamente poco tiempo pero manera de práctica en nuestra habitual sección tenemos tips tips disfrutar de la etapa dejar que los niños hagan su proceso cada uno los papás tenemos que hacer duelo hay que hacer duelo dejar des desprenderse de sus hijos en ese momento y confiar en la institución y también es muy importante que dejemos que el niño vaya haciendo su proceso con calma eso sí escojamos una institución que se adapte a lo que nosotros queremos a lo que estamos buscando para que los niños sean felices los niños en la guardería para que pasen buenos y para que jueguen no para que les enseñen todavía cosas que pasó bien el colegio o sea bajémosle también a las expectativas o sea vayan a que pasen bueno a que conversen a que llegan amiguitos a que jueguen y que lleguen rendidos a la casa tienen que ser felices y a propósito de para eso bien el colegio vuelve y aplica claro siempre que cambiamos una rutina vuelve y aplica o sea cambio de jardín a colegios otra vez volver a empezar de la primaria el bachillerato también de vacaciones otra vez a volver también que tener en cuenta a la hora de escoger esos lugares entonces yo pienso tranquilo yo pienso que es simplemente buscar lo que nosotros queremos para nuestro hijo como te decía ahorita si queremos un lugar campestre si queremos un lugar con muchos niños algo más personalizado pero siempre que el niño esté cómodo y feliz en el lugar muy bien creo que ha quedado claro es normal entonces que lloren que estén tristes es un proceso por el que pasan la mayoría hay algunos que no que al otro día están felices pero por lo general es frecuente así que asumámoslo también de la mejor y uno tiene que prepararse también los horarios para que tampoco se vuelva una cosa un acoso permanente arreglase pues vista de la vez en los días claro porque cambia la rutina cambian los horarios dejen todo listo desde la noche anterior que él tenga su ropa que desde ahí empieza la parte divertida que se coma a la misma hora que salgan a esperar el bus y sea una aventura o que el viaje en el camino hacia el jardín sea toda una aventura tú pasa rico en el arco si mucho a veces puede ser hasta más fácil money cuando van con un amiguito o con un primo a uno de mis hijos le tocó bartería con un primo que delicia los primos son lo máximo hacen parte de los mejores recuerdos de la infancia sobre todo la prima de diciembre y de la de junio de los primos hablaremos el lunes en paso a paso hablaremos de la importancia de los primos de lo que tienen emocionalmente cognitivamente además que aportarle al desarrollo de los hijos como seres de una misma familia los primos temas de este lunes en paso a paso muchas gracias a juliana por acompañarnos recuerden arroba soy tu pediatra tips muy chéveres consejos vídeos muchas preguntas frecuentes que tenemos los papás permanentemente ahí encuentran las respuestas así que bienvenidos nos vemos el lunes feliz fin de semana disfruten los chiquitos pasen tiempo con ellos hagan planes juntos quiéranse mucho que son lo máximo gracias chau 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 entre más primo más me arrimo